La embajada de Estados Unidos, el subdirector de la DEIC y el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, inauguraron las instalaciones de la DEIC, los cuales comentaron que se sienten complacidos debido a que Huehuetenango es un departamento muy grande y con mucho flujo migratorio. Muy importante hoy porque con el apoyo de INL, que es una de las agencias de los Estados Unidos de América, se remodeló y equipó las instalaciones del DEIC acá en Huehuetenango. Ustedes saben perfectamente que los delitos relacionados con trata de personas, pues es necesario darles la atención debida, abordarlos de forma integral entre todas las instituciones y por ser delitos transnacionales, pues la cooperación internacional juega un papel fundamental. Así que hoy estamos acá con el señor Patrick Ventre, que es el encargado de negocios de la embajada y que está en funciones de embajador, así mismo con el subdirector Fabián y el equipo de DEIC para que se pueda llevar a cabo esta inauguración. Muy complacidos porque Huehuetenango es un departamento muy grande, fronterizo, muchas personas migrantes pasan por acá y dentro del tema migratorio, la trata de personas es un problema pues que tenemos que abordar. Así que complacidos de estar en esta actividad. El embajador de Estados Unidos, Patrick Ventre, comentó que el apoyo se dará siempre a las autoridades con equipamiento y que se tienen las esperanzas de que se pueda apoyar a la población de Huehuetenango. Mira, estamos aquí muy honrados estar aquí en Huehuetenango. Por parte de Estados Unidos tenemos una cooperación que estamos para apoyar a la policía. En particular, estamos inaugurando una nueva unidad aquí que está mirando el tema muy importante de la trata de personas. Hemos hecho equipamiento, también entrenamiento, pero tenemos muy buenas esperanzas que esto va a servir por el más largo plazo y ayudar a la Policía Nacional Civil. Para nosotros, mira, queremos hacer cooperación integral. Entonces, tenemos, por ejemplo, INL, que está dando apoyo directamente a la Policía Nacional Civil, pero junto integramos muchos otros programas. Entonces, estamos aquí en Huehuetenango, está con USID, INL, Asuntos Públicos. Todos tienen fondos de cooperación que estamos intentando mejorar las condiciones aquí en el centro del país, darle mejores oportunidades a los jóvenes y también darle una seguridad ciudadana mejor. Canal Antigua consultó al vicepresidente Guillermo Castillo sobre su proceso de antejuicio y no contestó. Asimismo, evitó emitir declaraciones. Reportó desde Huehuetenango para Canal Antigua, Gustavo López.